En el siguiente documental quisimos revalorizar el ámbito artístico y cultural de la ciudad de Lobería, identificando así a diversos artistas para reconstruir el patrimonio histórico-cultural de nuestra ciudad. El primero en este camino que vivió más cerca de la música fue en un siglo histórico, la Lobería Grande. Uno de los primeros referentes fue a Domingo Vero. Domingo Vero nació en 1925 en la ciudad de Lobería. Domingo Vero, luego fue a Guadalajara Plata, donde escribió sus primeras sentencias acerca de su pueblo natal, que es Lobería, y don mayor trascendencia una vez llegaba a Buenos Aires. Otro referente que encontramos en el museo fue Carlos Troiano. Carlos Troiano nació en 1929 en la ciudad de Lobería. Conformó una orquesta local junto a sus amigos, llamada Bersandik. Él tocaba la batería. Tiempo después conformó un conjunto de tangos junto a sus amigos, Néstor Bellotti, que tocaba el bandoneón, Alberto Lázaro, que era la voz, y él que tocaba el contrabajo. Tiempo después, falleció en 1997. Vicente Coppola nació en Buenos Aires en 1910. En su juventud tocaba el bandoneón en una comparsa que se llamaba El Rosedal. En la década del 40, compuso un tema para dicha comparsa, la cual en los inicios del peronismo fue elegida como Marcha de los Muchachos Peronistas, grabada por Hugo del Carril sin su consentimiento. Estos datos se encuentran en el libro Origen de la Marcha Peronista, escrita por Jorge Listocelia, periodista reconocido por hacer notas en los principales diarios. Tiempos después, se casa, forma su familia en la ciudad de Lobería, encontrándose actualmente sus hijos, nietos y bisnietos. Referente a la música de Lobería, uno de los nombres más promocionados a nivel nacional ha sido el Chino Martínez, pero con una particularidad, que el Chino Martínez únicamente nació en Lobería, estuvo poco tiempo en Lobería, dos o tres días nada más, pero él se encargó de decir siempre que era de Lobería en sus canciones, en sus presentaciones, en cosquín y en todos lados, y siempre lleva el nombre de Lobería, aunque de Lobería solamente tiene dos días. Después, muy buenos músicos, hubo acá, estaba Panchito Chambé con su guitarra, que fue origen del gusto por el jazz de mucha gente de Lobería, como Chiquito Curie, como Arguello. Después, ahora, tenemos a nivel internacional, podemos decir, Michi Siancio, que hace poco estuvo en España tocando su trompeta. Luego tenemos a Claudio Sánchez, que también está descollando el Mar del Plata, pero con actuaciones junto a Walter Malosetti, que fue uno de los grandes del jazz en la Argentina. Y lo tenemos también, bueno, a Claudio, dije Claudio Sánchez, pero tenemos también a Soledad Curien, que con su batería, siendo mujer, es espectacular la atracción que tiene. Y tenemos también a Leda Torres, con su piano, en tangos, ofreciendo grandes conciertos con otra compañera, Cuatro Manos. Esos son, yo creo que en estos momentos, los nombres más importantes en la parte musical loberense. La primera banda municipal de la ciudad de Lobería se crea en el año 1900, la cual era dirigida por Pascual Fiadino. Esta duró hasta el año 1950. Era el eje de todas las fiestas patronales de nuestra ciudad, y lo más lindo de ver era cuando ellos entraban junto a las banderas de cada institución, tocando la marcha a nuestra bandera. Lo que cabe destacar de estos músicos es que lo hacían por amor a la música, ya que ellos tenían otras profesiones, como zapateros, panaderos, y por eso los harían llamar gringos. Soy Eduardo Fiadino, descendiente directo de músicos. Vamos a ir un poco la historia para atrás, allá por los años 50. Mi abuelo, Santiago Fiadino, fue director, mientras vivió él, de la orquesta municipal, junto con un montón de gringos, como yo le llamo, de aquella época. Delectaba todos los fines de semana, o todas las fiestas patrias, con la banda municipal, que partía tocando desde la municipalidad hacia la plaza, que en su momento había una glorieta, y los domingos, por ejemplo, tocaban todos los domingos a las 5 de la tarde. Allá por el 60 y pico, con el fallecimiento de mi abuelo, medio de la banda como que dejó de funcionar, aparte, los cambios políticos, todo eso, había, como que no le daban interés. Y bueno, pasó un largo tiempo que la banda, hubo unos intentos de reflotarla, a través de que, de varios, este, gente que le interesaba, que la banda municipal estuviera, pero no llegó, hasta que en un momento vino el profesor La Bataglia, de Necochía. La Bataglia es padre. Y bueno, se empezó a formar de nuevo, que empezaron con chicos y todo, porque la mayoría de los instrumentos, si bien cada gringo, como yo le digo, de aquellos que están acá a mi espalda, tenía su instrumento propio, la municipalidad también tenía instrumentos, que eran todos instrumentos antiquísimos, que eran de origen europeo, alemanes, austríacos, todos los que eran instrumentos de viento. Ahí había ido, le tocaban las orquestas, por ejemplo, en el junio. Ahí estaba la Sala París, que era una cosa espectacular, el salón, con su piso en madera, y los grandes bailes, que se hacían ahí. Y ni hablar, en época de verano, que en el Prado, había todo el verano, había músicos que venían, no solo los músicos locales, venían músicos de proyección nacional, de tango, folclore, venían delegaciones completas, fines de semana. En el año 1973, finaliza la primer banda municipal, para luego, en 1978, comenzar la primera fanfarria juvenil, dirigida por Mario La Bataglia. De ella, salieron famosos músicos loverenses, como por ejemplo, Ricardo Folgado, que hoy es un excelente trompetista que se encuentra en nuestra localidad. Federico Javier Guiberri, que ha recorrido el mundo con su música, y hoy en día es profesor de la Universidad de Bellas Artes. Michi Siancio, que también ha recorrido el mundo, y se encuentra haciendo una gira. Claudio Sánchez, que es primera trompeta en el Teatro Colón, y en la banda municipal de la localidad de Mar del Plata. Un gran maestro necochense, Mario La Bataglia, fue el iniciador de la banda juvenil de Lobería, de donde surgieron los tres mejores trompetistas, que rayan a gran altura, como ya hemos dicho, que es Michi Siancio, que es Claudio Sánchez, y que es también Ricardo Folgado. Bueno, Mario La Bataglia inició a muchos jóvenes de Lobería en la música, con muy buenos resultados. Cuando era chiquito, tenía 7, 8 años, empecé a hacer música porque me generaba diversión, entretenimiento, y después se transformó mi profesión. Pero siempre he tratado de que nunca deje de divertirme, de entretenerme. Por supuesto que ahora tengo el fin de que la persona que me escuche, aunque sea se emocione por un gran distrito. Así que esa es la música para mí. La fanfaria juvenil duró aproximadamente 6 años, hasta su disolución. La ciudad de Lobería no tuvo banda municipal durante 22 años. En el año 2005, el intendente Hugo César Rodríguez llama al profesor Juan Carlos Jesualdi de la ciudad de Necochea para que junto con Cecilia Villar conformen la banda municipal de aquel entonces. En esta había alumnos de diversidad de edades que tuviesen ganas de tocar y supieran tocar un instrumento. Fue así como se conforma esta banda luego de 22 años, de la cual salen grandes artistas que hoy en día continúan perfeccionándose. De los más importantes músicos de esta banda encontramos al baterista Franco Armanelli, dos saxofonistas Florencia Donofrio y Zacarías Peirano y dos trompetistas Rocío Chasman y Rosaura Peirano. Actualmente nosotros somos integrantes de la banda juvenil municipal. En esta pueden participar niños de 8 a 18 años, los cuales son formados en el taller de vientos que lo da la profesora Florencia Donofrio, egresada de la banda. La banda es dirigida por Juan Carlos Gesualdi y toca en todos los altos patrios de la obería y también en localidades vecinas como Necochea y Mar del Plata. En cada una de sus actuaciones toca temas de interés popular como por ejemplo himnos, marchas, rock, jazz, etc. Alberto Ricardo Libera. Nació el 28 de abril en Tandil. A los 6 años ingresó como pupilo en un colegio para varones de su ciudad natal, donde pasó su niñez. Se destacaba por su voz en las misas que ofrecía la institución. A los 12 años uno de sus hermanos lo trasladó a Mar del Plata, residiendo de una pensión en la que comenzó a trabajar. Se inició en la música tocando la guitarra de oído, observando desde afuera de los bares algunos espectáculos. Con el tiempo logró formar un grupo que se denominó Los Diabólicos. La banda tocó en vivo en los estudios de Canal 8 de la localidad al balneario y se convirtió en la sensación de los años 60. Tal fue el éxito alcanzado que en 1966 los integrantes se dirigieron a Capital Federal con la idea de grabar un disco. Audicionaron en una discográfica y solo él fue seleccionado. En noviembre del mismo año conoció a Tito Lectore, quien le dio su nombre artístico a Tulio Paz. Grabó un disco simple con dos canciones de su autoría, Vuelve y Campanas de Amor. Al poco tiempo llegó a nuestra ciudad para promocionar el disco y visitar a su madre, que trabajaba en una importante estancia del partido. Contrajo de enlace con Juana Rojas. Logró un empleo en el municipio y se instaló en la avería. Siempre ligado a la música. Formó parte de Cuarta Dimensión, destacándose por su hermonesa voz en bailes, tertulias y en las romerías españolas. Soy Freddy Bessi. Quería contarles un poco cómo ha sido esto de transcurrir más de 30 años por la música. Lo mío se inició en el Colegio Parroquial, allí por el año 72, en donde logramos formar un grupo de jóvenes folcloristas que se llamó en principio Los del Sol. La primera conformación fue con Marcelo Montenegro, Eduardo Fiadino, Carlos Alfonso y Quienes Habla. Y luego fue variando un poco la formación de este grupo, ya que por distintas razones algunos se fueron. y el grupo ya que finalizó con la etapa de Los del Sol, estuvo conformado por Daniela Ríguez, Esteban Rodríguez, Carlos Alfonso y Quienes Habla. Luego de esta hermosa etapa del grupo Los del Sol, con quienes tuvimos la suerte de poder lograr un lindo certamen en la Fiesta Nacional del Ternero, en el año 77, como también haber podido participar en el Precoquín, en la misma plaza, en el año 78, que fue una cosa muy maravillosa para gente de tan corta edad como pudimos hacerlo nosotros. Y luego de ahí, bueno, empezó un poco mi campaña como solista, acompañada siempre por músicos amigos, Daniela Régui, de Vito Borrego, que fueron un poco los que iniciamos el camino de mi etapa como solista. Y bueno, con el transcurrir del tiempo, decidimos armar algo un poco más serio, más formado, y fue así que se incorporó a un grupo de músicos, de Marcelo Grau y Raúl Reynoso en Percusión y Batería, con quien estuve la grandísima alegría y el enorme placer de poder grabar, mi primer hijo discográfico, digamoslo así, que se llamó Camino de Ilusiones, que, bueno, fue una gran alegría para mí en lo personal de haber podido lograr un material que me quedara de por vida y, bueno, después poderlo salir a difundir a la región y que nos haya ido bien, gracias a Dios. Yo creo que el nombre de Lobería quedó bien representado, como lo está siendo muy bien representado hoy por hoy con todos los artistas que Lobería nos viene dando con el tiempo. Chicos jóvenes con quienes por ahí, en un momento nos miraban a nosotros desde abajo del escenario y hoy son grandes valores del folclore, no solamente loberense, sino de la provincia de Buenos Aires y, por qué no decir, de la República, porque han tenido posibilidades de poder estar en distintos escenarios de muy buen nivel. Así que, bueno, un poco es la reseña de este paso en mi vida por la música, cosa que si bien hoy no la vengo haciendo asiduamente, siempre que está la oportunidad de poder presentar y hacer algún tema, es algo que lo llevo muy adentro y me encanta poderlo hacer. Así que lo hago con muchísimo gusto y recibo como siempre el afecto y el cariño de la gente que no olvida aquellos hermosos momentos. Bueno, en realidad la idea surgió un poco porque ya había habido algunas experiencias anteriores y un grupo de jóvenes se habían empezado a juntar. Nosotros en realidad nos sumamos a otra gente que había trabajando, más allá de nosotros tres que estamos acá. El día del encuentro y esa fin de semana final había casi 150 personas trabajando. Fue una movida muy importante que por ahí, cuando arrancamos nosotros no teníamos conciencia de para dónde íbamos, sino que pensábamos en un espacio de jóvenes que no tenían en aquel entonces ni siquiera un área de cultura definida. Entonces era como encontrar un espacio para manifestaciones artísticas. Pensemos que volvíamos a una democracia en donde los jóvenes nos queríamos expresar un poco, hacernos sentir y bueno, logramos la realización de este encuentro por la paz, el tercero, a través de diferentes actividades, como participamos en muchas cosas, de las que recuerdo fueron la pintada de los paredones, blanquear paredones que estaban pintados, participar en vidrieras vivientes cuando... ¿Los paredones se pintaban blanco? Sí, el rubito de la paz, exacto. Participamos para la fiesta de las tropillas, que es todo que eran las vidrieras vivientes, bueno, donde se hacían tortas fritas y todo, y se convidaba a las personas que iban pasando, bueno, el proyecto este de saltar la pared, bueno, y así se fue sumando gente. Bueno, y participó, no solamente la gente joven desde entonces, sino también los otros no tan jóvenes, que también estaban interesados en llevar adelante manifestaciones culturales, en trabajar en el espacio, y bueno, entre todos, con la participación de todos ellos, se pudo llevar adelante este encuentro. Hola, soy el Tevi Barra, como verán, soy del rojo, de la cuna hasta el cajón, bueno, me he dedicado 30 años a tocar la batería, arranqué con unos compañeros de secundaria, Lalo Chalde, Luciano Quintana, a los 14 años, y bueno, después hemos formado una banda, La Merluza, con Damián Canchitaro, Javier La Mensa, Sebastián Eizayzin, la cual tiene más de 50 temas de su autoría, y bueno, he tenido la suerte y el honor de compartir con casi todos los músicos de la Obría, de los más viejos hasta los más jóvenes, y bueno, esa es mi historia en la música de la Obría. Soy Ezequiel Villaruel, de acá de la ciudad de la Obría, hago música desde los 17 años, empezando de forma aficionada, compartiendo guitarreadas con amigos, y eso siempre dentro del folclore, del folclore tradicional, y bueno, hasta que adopté la música como una forma de vida, y ya es parte mía, digamos, escribir canciones, y ser parte, bueno, desde hace muchos años, del grupo Sudestada, con el cual también grabamos un disco, y bueno, y siempre tenemos proyectos para seguir adelante, así que bueno, esa es mi manera de ver la música. Bueno, buenas tardes, soy Facundo Elizaga, desde los 12 años que arranqué con la música, con esto que amo, y que es parte de mi vida cotidiana, y mi cable a tierra, empecé tocando el bombo, y ya después, cuando me fui a estudiar a Rosario, tuve la oportunidad de estudiar percusión, con Juancho Perone, un percusionista bastante reconocido, músico de guaglieto, y ahí incursioné en el mundo de los cueros, en el cual no me despegué más. Actualmente toco en bandas como Sudestada, Che Joven, con Caramacoque, y algunas otras que podamos hacer ruido. Nunca se olviden que la música, tomada con responsabilidad, y sin apuros, puede ser una hermosa profesión. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Soledad Curien, toco la batería desde los 14 años de edad, pero mi carrera comienza a los 16, cuando empiezo a incursionar festivales de jazz, de la mano de mi queridísimo Nelson Castro, que fue el que me, digamos que me dio la oportunidad y la posibilidad de poder conocer el mundo del jazz, confiando en mí y en lo que yo tocaba, y haciéndome parte de lo que fue el Loberia Jazz Five en ese momento, la formación, la única formación de la ciudad por los años 1986-87, si no me equivoco. A partir de ahí, bueno, he estado en muchos festivales, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad de Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tandil, La Pampa, Santa Rosa, bueno, lo cual ha sido para mí una experiencia gratificante y hermosa, lamento que haya sido cuando era muy chica, porque ahora lo, digamos que yo creo que lo valoraría y lo disfrutaría muchísimo más, pero bueno, fue ahí y estoy súper agradecida. Bueno, después me vengo a vivir a la ciudad de Mar del Plata, comienzo a tomar clases de batería con profesores particulares, como Javier Pujol, Daniel Hoyos, después también he viajado a la ciudad de Buenos Aires, he tomado clases de batería con Cristian Judurcha, baterista de, nada menos que del Flaco Espineta, y de muchísimos músicos más, pero bueno, es el que voy a mencionar porque es el más grosso con los que ha tocado. Y bueno, actualmente, formo parte de, la organización del Festival de Yacena Abril, somos tres los que estamos a cargo de esto, en los que nos cargamos la mochilita, es un festival muy importante, internacional, y además, bueno, toco con diferentes tipos de músicos, toco rock, toco jazz, no tengo una banda estable por el momento, sí estuve con Mar del Plata Jazz Ensamble, por 15 años, pero bueno, por problemas de fuerza mayor se disolvió, algunos músicos lamentablemente ya no están con nosotros, han fallecido, así que bueno, esto es por ahora lo que estoy haciendo musicalmente, con el tema de la organización del festival, y de otras fechas de otros músicos que vienen a tocar a la ciudad, y tocando de vez en cuando con músicos a los que quiero, aprecio, quiero mucho, y son muy buenos, en lo que hacen. la música para mí es todo, es mi motor, es prácticamente el aire que respiro, ni puedo imaginarme un mundo sin música, creo que sea cual sea, todos necesitamos una melodía en la cabeza, que nos acompañe, que nos contenga cuando lo necesitamos, que nos haga recordar, para mí la música es el motor de muchas personas, o casi todas, es fundamental para que nos mantenga con esperanza, con alegría, con ritmo, con swing en nuestras vidas, creo que todo se hace más fácil, y más llevadero, si tenemos la música al lado, y más aún si la ejecutamos, pero de cualquier forma, así seamos personas que vamos y escuchamos solamente, y no tocamos ningún instrumento, está perfecto, eso va a servir, así que bueno, a grandes rasgos, eso es lo que yo he hecho desde los 14 años, no sé si les tengo que decir algo, en cuanto a lo que yo he vivido, y a mis experiencias, y aconsejarlos, o sugerir, es que, que bueno, que nunca se tiren para atrás, que mucha gente les va a decir, y pero con la música, pero qué vas a hacer, y pero te parece, bueno, sí, se pueden hacer muchas cosas, con la música, pero lo más importante, que nos vaya como nos vaya, es que nos hace feliz, y una persona feliz, tiene mucho potencial, bueno, un beso para todos, espero que les sirva, y nos vemos muy pronto, por la ciudad, por mi amada, Lobería. Bueno, yo soy Francesco Coppola, de Lobería, y hace, y hace aproximadamente, 10 años, que, me dedico a la música, y, y bueno, para mí la música, es muchas cosas, no es algo en particular, como por ejemplo, un medio, para compartir historias, un punto de reunión, con amigues, y por sobre todas las cosas, creo que es una compañía, para cada momento, de mi vida. Hola, mi nombre es Eloís Enigoyen, y tengo 13 años, me dedico a cantar, empecé a los 6 años, y gracias a esta carrera, pude recorrer, distintos canales nacionales, como, Combate, Showmatch, Crónica, etc. Un saludo muy grande, gracias. Hola, que tal, soy Jorge Higuera, desde los 10 años, que me dedico a la música, me críe en un ambiente rural, donde por ahí, lo primero que se escuchaba, al amanecer, era el programa radial, a través de la M, donde el folclore, desde muy chico, se torna, en todos los que se han criado en el campo, una forma de vida, una forma de sentirlo, y bueno, desde ahí, en ambientes de jineteada, de estresa criolla, por ahí, empecé a disfrutar de la cultura popular, y la música en sí, llegó a mí, desde muy chico, pero de lleno, alrededor de los 17, 18 años, cuando por ahí, siempre lo hice en cumpleaños, en reuniones familiares, y bueno, surgió a través de mi padre, que en un festival, me dijo, subí, te animate, y bueno, habló con el organizador de ese momento, y bueno, me dio el lugar, y bueno, desde allí, le tomé el gustito, perdí ese, esa vergüenza, digamos, de algún modo, y bueno, desde ahí comencé, tuvimos la oportunidad, en el 2013, de grabar nuestro primer disco, con mucha ansiedad, con mucha alegría, con muchos sueños, con mucho esfuerzo, de muchos años, logramos el primer disco, donde bueno, hicimos una peña de presentación, que nos fue muy, pero muy bien, y a partir de ahí, salieron fechas, festivales, peñas, distintas fiestas de la zona, y toda la región, y bueno, así fuimos empezando a trabajar, más en forma profesional, en la parte musical, y también en la parte de composiciones, que logramos, en el año 2015, grabar nuestro segundo material discográfico, que fue, con una alegría inmensa, de contar con la participación, de Germán Monte, Germán Monte es un cantor, de Nahual Rucá, una pequeña estación, cerquita ahí, del partido Mar Chiquita, este, bueno, y como referente en la música, este, a nosotros por ahí, que de tantos años, defendemos la música del sur, este, como grandes referentes, la RALDE, este, CAFRUNE, Argentino Luna, por hablar de esta parte, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, cada zona, este, en su variedad musical, y tanta diversidad, que tiene el cancionero popular, tiene su referente, y hablando de lobería, este, por supuesto que uno, este, escuchó, y también escuchó algunos audios, que hay, este, de Domingo Vero, que por ahí, este, en lo que es cultura, a nivel local, por ahí se desconoce un poco, lo que es Domingo Vero, que ha sido uno de los grandes, exponentes, a la hora de escribir, a la hora de pintar, en palabras, lo que vivía el puestero, lo que vivía aquella, aquella persona que trabajaba en el campo, aquella cocina, vieja cocina, aquella tranquera de alambre, aquel pestizo maceta, este, donde se hablaba de ese pestizo, que, que trabajaba, este, que servía para el arado, que llevaba al chico a la escuela, y con tantas historias, este, la chata de lobería, tan conocida y popular, que le han interpretado tantos cantores, y que por ahí, este, a nivel local, Domingo Vero no es tan conocido, pero, en la jerga folclórica, es muy popular, por sus canciones, este, y que también, este, su fama y su reconocimiento, este, cada vez que, algún argentino cruza el charco, y viaja a la república oriental de Uruguay, también es muy, muy conocido, así que Domingo Vero, este, para mí, a la hora de interpretar canciones, un ejemplo ha sido a seguir, este, por su forma de transmitir, y escribir, así que, ese es, un personaje para mí, muy importante, a nivel cultural, de la ciudad de lobería. Bueno, les voy a dejar un tema, que se llama, Volver a tus calles, que va a ir en el disco nuevo, que habla de lobería, y dice así, de esta manera. Tu sierras tu río, tu plazo tonía, se vuelve poesía, en este canto, por vos lo vería, por tu linda gente, me convierto en letras, por todo su amor, por vos lo vería, por, por tu linda gente, me convierto en letras, por todo su amor, tus arenas verdes, bordea la playa, con aire silvestre, de piedra y corales, fogones de amigos, y bajo, la luna, primer hizo beso, con gustito a sal, fogones de amigos, y bajo, y bajo la luna, primer hizo beso, con gustito a sal, por el camino, me hace ver, por ahí, andar como un reproche, vuela mi libertad, castigaré con mi voz, en mi cantar, si hace falta soy la razón, al despertar, grito del sol, brilla en el mar, abre supecer la huella, reza, siento seguir al viento, viento de arena y sal, nunca quise ser, lo que no fui jamás, yo quiero ser algo ajeno, en mi lugar, para que sirve la pena, sin quien penar, hay quienes hablan de lleno, sin pensar, prefiero ser pobre, libre de mi verdad,